Caliente, que es el posible terrorismo, que lo vemos en el terreno internacional, pero el director del FBI cree que todo lo que está ocurriendo en el resto del mundo de alguna manera va a estallar aquí. El propio director del FBI habla sobre el aumento del peligro de que se produzcan actos terroristas en Estados Unidos como reflejo de la situación internacional. Veremos. Y mientras continuamos a ser preocupados por individuos o grupos de grupos drawinga una especie de inspiración de los eventos en el Middle East para llevar a ataque aquí en casa, el terrorismo externo y el potencial de un ataque coordinador aquí en el hogar, como el ataque de ISIS-K que vimos en el russio a un par de meses hace un par de meses, es ahora más preocupante. Al margen de lo que está diciendo me llama la atención y le pregunto, ¿por qué decide decir esto ante la Asociación de Abogados? Bueno, yo creo que es una manera de ponerlo en la palestra pública. Yo creo que los abogados, como muchas otras personas, tienen un grado de credibilidad ante el público, pero yo creo que el mensaje aquí es serio. Siempre los Estados Unidos han tenido enemigos en el mundo, pero no hemos tenido la porosidad en la frontera que hemos tenido por tanto tiempo. Entonces, se exacerba la posibilidad en la medida en que tú no sepas quién ha entrado a los Estados Unidos con esos propósitos. En los últimos años hemos visto una inmigración totalmente descontrolada en la frontera y por eso es que eso es un punto extremadamente importante para los electores en esta próxima elección que se nos acerca. ¿Por qué? Porque si tú ves esa situación, es muy difícil pensar que nuestros enemigos no se han aprovechado de esa situación. El problema de la frontera no es un problema de discriminación contra los pueblos, es un problema de seguridad nacional. Y la seguridad nacional depende de nuestra habilidad de poder controlar esa frontera. Nosotros no sabemos quién ha entrado, no sabemos quién está aquí, no sabemos lo que han traído, no sabemos quiénes son estas personas que están entrando. Y por lo tanto, esa habilidad de aprovecharse de un sistema de inmigración que permite esa entrada descontrolada es algo que yo creo que favorece mucho a las opciones que tienen nuestros enemigos de poder actuar dentro del país. Ahora, Bloomberg, como decía anteriormente, ha hecho una suerte de disección de los casos que enfrenta Trump. Usted tiene ahí el artículo. Me dice el plano. Sí, porque primero, ¿cuántos casos son? Como seis, siete. De los que se están reportando. Probablemente hay muchos más. ¿Ah, sí? Porque todo el mundo se ha aprovechado en diferentes opciones de presentar sus cargos individuales civiles contra el presidente. Pero los casos principales siguen siendo el caso de la interferencia de elección, el caso de los documentos que está aquí en el Distrito Sur de la Florida, el caso de Georgia, que ahora está totalmente descontrolado, donde el presidente Trump también se espera que presente una apelación basada en la determinación que permite que Fanny Willis continúe en el caso. Yo creo que si descalificas a los dos abogados o le das la opción de descalificar a esos dos abogados y quedarse ella, yo creo que eso presenta puntos importantes de apelación, ya que el prejuicio en ese encauzamiento todavía continúa dejando a la fiscal Fanny Willis. Y claramente tenemos este caso que se presenta ahora en Nueva York, del cual hemos estado conversando. Y es importante recalcar que no solamente es el encauzamiento contra el presidente, sino que la numerosidad de casos que dividen su atención de una forma en la corte, no solamente le quitan su habilidad de poder hacer campaña, le roban también su derecho de expresión con respecto a todo lo que él percibe, que es una ilegalidad contra él y que es también una forma de coartarle su derecho a expresarse en contra de quien los acusan. Y además, con esa atención que le tiene que prestar a los casos, es algo que francamente nunca ha sido visto en esta nación y que rara vez se ve en mi práctica criminal que una persona sea acusado en tantos distritos, aunque el efecto jurisdiccional sea que podría ser acusado en ciertos distritos. Nunca antes se ha visto la proliferación de casos contra un individuo y mucho menos contra un presidente. Hay quien cree que todo eso le ayuda en la campaña, pero yo tengo dudas por aquella vieja frase de difama que algo queda. Polariza más. No, pero erosiona también a una persona, porque siempre habrá quien dice, bueno... Y erosiona sus habilidades, porque mira, por ejemplo, el día que comienza el caso en el estado de New York, este caso que tiene que ver con Michael Cohen y los pagos al artista porno, tenemos también que hay una declaración jurada en otro caso. Y también hay otras audiencias que podrían suscitarse en otros casos. Claramente el caso de Georgia queda suspendido por el momento. El caso de la elección y la interferencia de elección queda suspendido porque la Corte Suprema tiene que analizar el tema del privilegio que tiene como presidente y ya la juez Cannon ha dictaminado y no hay una fecha de juicio todavía, pero yo anticiparía que esa fecha de juicio no va a influir en la elección. Cuando regresemos de la... ¡Sumpe! ¡Gracias! Gracias.